¡Bombergar! El centro de Martegán y pasado llegan Selvino, ahora bajó para Milton, Milton no tiene listo gol. Figal se impone de cabeza a Luján, Advíncula, la busca el Pocho Cerutti y gano. Buscando ahora de arriba Advíncula, se goza uno, allí está Advíncula. Advíncula al centro y espera Milton, Advíncula contra Baez. Advíncula y está con Pardanzi, la que vincenó. El San Lorenzo había aprovechado. Allí Advíncula al capitán para el lateral. Jiménez, el centro y espera Berentil, Milton, Mestrieto, Sarachi, el centro, mira. Después por Fernández, por la izquierda, Pica, Sarachi, por acá llegó Advíncula. Todavía no puede acción. Corre Cuello, cierra Advíncula, firme el capitán, el peruano. Bueno, le salió un pase a Cuello, busca el remate, Cuello se anima, Cuello, bien Advíncula. Bien Advíncula. Medina, Advíncula, Marcato Sosa, Zenón. Con el corazón que no. Va a llegar con Abuel Busto, primero Advíncula. Romagna de Baez. El zurdo, no tiene salida, rebota en Advíncula, lateral disparando. Gani pica a la Guisamón, se frenó el centro de la Guisamón, entró Real y cerró Advíncula. Jugada rara, extraña. Marcó Romagna, Advíncula para despejar. Con el centro, Real y lo marcan dos. Real y aquí le rebota último. Advíncula. Real mete el pase muy profundo, que bueno para que se vaya a Berentiel al gol. Berentiel, Berentiel, Berentiel. Baez, Advíncula muy firme. Medina también. Se le corre, irá a la seguir, irá a la cerrada Advíncula. Advíncula, no quiso que intervinga Brey, la saca al lateral. Ahí está el zurdo, Irán. Le guisamón. Siente de Brey y ahí apareció Advíncula, que ya hace largo tiempo que levanta la guisamón. Otra fisionomía.